Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por pasar por aquí. Aquí estoy con mi gallo. Tuve un chancecito y quise hacerle una pechuga de pavo para ahora, para el Día de Acción de Gracias, si les interesa. Creo que les va a gustar mucho porque la dobé de tal manera que les va a quedar muy suavecita y no les va a quedar el sabor fuerte que a veces a las personas no les gusta del pavo, así que se las recomiendo mucho. Si quieren pueden hacer varias pechugas en vez de hacer un pavo entero o si son poquitos como nosotros, nosotros con una sola nos basta. También lo pueden usar para hacer sándwiches que es mucho más saludable que el jamón, por ejemplo. Las personas que les gusta comer saludable tienen otra opción por ahí, así que vamos a ver. La pechuga que tengo tiene 3 libras, está lavadita ya y lo que voy a hacer es que voy a preparar aquí como un adobo y va a ser a base de leche. Y ustedes dirán, ¿con leche? Si eso es lo que yo es naranja agria o algo así, ¿no? Pero voy a usar leche porque la leche le quita el sabor fuerte a las carnes y ayuda a que se ablande muchísimo. Entonces, vamos a estar usando una taza de leche, ajo en polvo, le voy a poner una cucharada, cebolla en polvo, una cucharada también, pimienta negra, le voy a poner, esto viene siendo como media cucharadita, sal, le voy a poner una cucharadita pero raza, ya eso sí es a consideración de cada cual porque hay personas que pueden comer con sal y otras que no. Y cayen pepe o pimienta cayena, le voy a poner un poquito, como media cucharadita, recuerden que esta es bien picantica. Esto lo vamos a revolver, no le voy a estar echando a la leche ninguna especia natural porque no quiero que se eche a perder. Lo voy a probar a ver si está bien de sal, sí, y bueno, tremendo sabor. Ahora la pechuga lo que voy a hacer es que voy a abrirle unos huecos larguitos. La vamos a poner en ese adobo, esa pechuga no va a quedar con ningún sabor fuerte, así como ese característico del pavo. Esto lo voy a dejar adobándose en el refrigerador, lo puede dejar una noche o un día entero. Por el momento lo vamos a tapar y lo que vamos al refrigerador. No crean que esa leche no tiene sabor, tiene tremendo sabor, tiene bastante ajo y se huele en polvo y el picantico. Tiene su sal y si quieren agregarle un poquito de perejil, por ejemplo, le pueden agregar o cualquier otra yelvita, rosemary, le pueden agregar también. Yo no lo voy a usar porque creo que no es tan necesario para el gusto de nosotros, pero quiero que tengan esa opción también. Y bueno, ya le toca a la pechuga cocinarla. La voy a hacer en una cazuelita, es como me gustan a mí las carnes. Se hacen muy buenas en el horno también, pero de verdad es que aquí se concentra todo el sabor y el horno gasta mucho gas también, ¿verdad? Así que vamos a hacerla aquí. Es una pechuguita nada más y no hay necesidad de gastar muchísimo. Ok, yo puse como un cuarto de taza de aceite de oliva en la cazuelita. Nada más la voy a escurrir muy bien. La ponemos en la cazuelita con el aceite y la vamos a estar cocinando con el fuego bajito, tapadita. Y yo les voy a ir diciendo qué tiempo me tomó. Aunque ya pasaron 40 minutos, como el fuego está bien bajito, se ha cocinado bien sabroso. Miren qué color más bonito. Y entonces nada más lo volteé ahora para que se dore por el otro lado. Lo voy a dejar bien bajito así, como posiblemente unos 20 minutos más. Ok, vamos a cortar la pechuga. Súper suavecita. Está súper suavecita. Deliciosa. Si quieren le pueden hacer un poquito de gravy, si les gusta. Yo les voy a enseñar cómo yo le voy a hacer a la mía. Ok, esto es lo que quedó en la cazuelita donde dice la pechuga de pavo. Entonces eso tiene mucho sabor. Si quieren, si ven que les falta un poquito de grasita, le pueden poner un poquito más de aceite. Yo siempre, o casi siempre uso aceite de oliva. Le voy a bajar el fuego porque ya está caliente. Y le voy a poner una cucharada que no esté tan llena. ¿Ven? Una cucharada de harina. Esto lo vamos a revolver ahora. Yo no quiero mucho gravy, por eso estoy usando una cucharada nada más. Con esto no hay pérdida. Si ven que les sale muy espeso, le pueden agregar agua. Por ejemplo, yo le voy a poner alrededor de una taza de caldo, que puede ser caldo de pollo, de vegetales o de lo que usted quiera. Puede ser de agua también. Y con dos o tres minutos, ya tiene. Va a estar muy rápido. Es muy poquita cantidad. Es una sola pechuga. Recuerden, una taza de caldo con una cucharada de harina. Y es harina regular, harina de trigo. Y entonces ahora se lo ponemos por encima a la pechuga. Si quieren, si les gusta. Pero sabe riquísimo. Ahí está la pechuga. Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner el gravy por encima. Tiene un color bien bonito. La pechuga está súper jugosa. Les va a gustar mucho. Tiene mucho sabor y bien suavecita. Y ese sabor que tiene el pavo, olvídense de eso. Para comer unos sándwiches más saludables, lo pueden hacer también. Nada más la cortan más finita y les va a encantar. Se lo recomiendo mucho. Le pueden poner un poquito de perejil por encima para que esté más bonito. Puede ser perejil seco o perejil fresco. Es más bonito todavía. Él se va hidratando con ese calorcito de la salsa. O el gravy. Si les gustó, déjenme un like y déjenme un comentario también. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!